buenas aquí ropa para todos ustedes estamos entre 22 y estáis viendo cómo saqué las cajas luna las estaba sacando pude coger la regeneradora desde por la mañana porque como sabréis si estaréis viendo yo ya estoy en nivel 76 bueno ya os dije que estaba subiendo ya las magias y bueno que no me va a costar mucho ya empezar a levear que cuando le ves era supongo directo el 90 y bueno aquí veis cómo estaba sufriendo ahí un poco no me hacía mucho tiempo que no subía la verdad que no subí con mucho bloqueo y por eso veréis lo que me sacan y gasté como dos 300 cabos en las seis horas por ahí y al final me saqué 210 cajas luz de luna que eso van a ser guardar para cuando me quiera topar algo y me cago yo en todo porque los quintos topes no le entran y bueno como veréis la chamana ya estaba subida creo que estaba 67 por ahí sí y nada aquí estoy viendo he cogido las partes de vídeo de los cabos que tiro que tiran las cajas de luz de luna por aquí veis el mejor cabo el mejor cabo que me salió lo grabé que ahora lo veréis que son seis cajas luz de luna son seis me tiraban una dos si llega no seis y otro me tiraron cuatro y uno de un pergamino bendición ahora mismo este fin de semana no voy a subir ni cinco vídeos ni por ahí pero mejor subo tres o cuatro no sé y bueno a ver qué cositas quería comentar mi ninja bueno mi ninja que eso no lo conocéis nadie pero nadie ya lo enseñaré así un poquito es nivel 38 tiene ambos m6 a falta de 3 para m7 y daga rodante le acaba de subir a m6 ya lo tengo desde hace mucho tiempo entraba así sueltamente a leerle algún libro pero bueno ahora parece que le estoy leyendo más a menudo falla como un cabrón eso sí que es verdad falla todo lo falla pero vamos que le da que da gusto tú si quieres fallar un libro tú tienes un ambos y lo quieres desperdiciar se lo das a mí niña y es que te lo falla tú tranquilo que por eso nunca sufrir y esto lo digo porque lo voy a subir al nivel 65 para tener un ninja porque los niños pegan en duelo lo que no está escrito eso es lo mejor que hay para los duelos y bueno que os quería comentar más en este vídeo pues nada las cajas luz de luna que han sacado también como evento esto me no me sale ahora che la ruleta esta mira que me están matando y me hacen polvo me miro el equipo porque digo digo lo he puesto para que lo veáis digo mira que me han destrozado había veces que sí que me metían ahí penetrante me metían de todo y di y hacía pum para el suelo y como encima tampoco me iba una gina para buggearlos por lo que pasa también estoy subiendo de rank ahí que eso me va a venir muy bien para cuando quiera leer las almas y nada también yo tengo pensado este fin de semana es subiros un vídeo conforme a ver si lo podemos grabar porque él también está de estudios y todo eso y también para que había usura creo que era que es que no paraban de venir me venían o sea 10 minutos antes del evento se empezaba a las 18 00 de españa me venían a las a menos 10 y me decían cuánto vas a estar te vas a ir y yo pensando que esta gente o sea esta gente le falta algo sea macho estoy aquí me voy a ir en 10 minutos que va a empezar el evento bueno eso no lo veía muy lógico también venían y me echaba un cabo y se lo llevaban me cagaban todo lo suyo pero bueno lo normal de un evento así que para mí después de los baúles de cupido es el mejor que hay la verdad que tira lucha crítica penetrante la medalla dragón no voy a hacer ningún vídeo como las abro porque yo creo que ya con las batallas con la batalla que bueno aunque eso no lo visteis pero bueno que ya sabéis lo que tira y si no podéis por ahí también y vídeos sueltos en youtube también lo que quería decir es que voy a subir un vídeo sacando joyas con el 94 de mi hermano vale que ya puede sacar las joyas que él se ha ido a sacar y saca bastantes y también saca almejas que eso me vendría bien para hacer un rato envenenado más 9 vale ya lo tengo pensado hace tiempo pero las perlas blancas ahora están carísimas no lo siguiente entonces pues como que de eso se me van mucho las ganas y bueno poco más que decir tengo dos roba tu algo pensado uno ya sabéis que es la envenenada si consigo sacar almejas y perlas blancas porque comprarán no la voy a comprar ni loco porque están a 40 kk y vamos yo paso la más barata 35 y paso con esto del evento de los huevos de pascua parece que alguien aprovechó bien y que han sacado todo azules y rojas y no valen la hora y pues nada más ahí habéis visto el pedazo de lo que tenía que yo también creo que me influyó es haber subido al nivel 76 antes de las cajas luz de luna y bueno pues poco más aquí veis nada bueno ya está está a fin este fin de semana subir en más vídeos que dos o eso espero y bueno como siempre espero que os haya gustado darle a like favoritos y por eso no estáis y sin hacer lo que queráis y nos vemos adiós